Hola, hola, buenos días, feliz viernes a todos por aquí. ¿Quién ya hizo su rutina? Por acá, sí, desde tempranito para iniciar el fin de semana con mucha energía. Bueno, como saben, hay una bebida que es súper desinflamatoria como es el agua, que es cero calorías. Pero hoy te tengo algo muy rico, que es refrescante, te va a ayudar a hidratarte. Y es una combinación de frutas, vegetales y algo que a muchos les gusta, el agua de coco, ¿verdad? Sí, el agua de coco te recuerdo que es un carbohidrato, pero pues sería unas 16 onzas, que es una porción de carbohidrato. O sea que bien te puedes tomar una taza, que son 8 onzas, y todavía te queda medio carbohidrato. Lo puedes utilizar en las mañanas, si andas un poco rápido, te puedes hacer una batida con agua de coco, un vaso bien grande con 16 onzas, y ya sabes que tienes carbohidratos, tienes fruta, y pues es excelente. Y también hay vegetales como el kale, que es proteína, y haces un delicioso licuado, y tienes de todo. Lo importante es que sepas que tiene cada ingrediente, cada fruta, cada vegetal, para que sepas lo que estás consumiendo. Bueno, pero vamos a hacerte una bebida desinflamatoria que te va a refrescar y pues hidratar al mismo tiempo. Vamos a utilizar lo que es dos tazas de sandía, por acá, en la licuadora. Eso es pura agua, pura agua y tiene un dulce, un dulce natural, y es baja en azúcar, ¿verdad? Vamos a utilizar una taza de agua de coco, que son 8 onzas. Una taza, vamos a ver, 8 onzas de agua de coco. Es súper refrescante. Para este calor, vamos a ver, listo. Y vamos a utilizar media taza de este vegetal, súper bueno para desinflamarnos, nos hidrata. Media taza. ¿Adivina cuál es? ¿Adivina? ¿Quién me dice qué vegetal? Pues mira, es el pepino. El pepino es súper bueno para hidratarnos, es alto en agua, pura agua. Bueno, entonces también podemos utilizar un poco de menta. Si tiene hojas de menta, le va a dar un buen sabor, pero es un poco, media cucharada. Y listo. ¿Verdad? Ya. Ahí voy, voy a hacer ruido. Y listo. Ya, mira por acá. Vamos a probarlo. Está súper bueno. El lago de coco estaba en la nevera, está bien fría. Te va a encantar, te va a encantar. Si tú, pues, quieres algo que no sea agua, tus niños, por cierto, que en este calor, pues, le gusta consumir refrescos y esas cosas, pues, mira. Hazle este jugo, está dentro de las porciones y les va a encantar. Otra alternativa que puedes tener, si a tus hijos o a algún familiar le gusta mucho lo que es el refresco, que tiene bastante azúcar, puedes comprar de estas bebidas, se llama Agua Fisi, es parecido al refresco, pero es agua. Tiene esa efervescencia de refresco, pero es agua. Y te va a ir muy bien porque vas a ir dejando. Cuando tengas ese antojo de refresco, pues, puedes, te voy a mostrar. Vienen de diferentes marcas, cada supermercado tiene uno, está muy bien. Y hay otros que son menos, este es como de coco. Este no tiene ese saborcito dulce. Puedes comprar de este también. Y le puedes agregar frutas y la fruta le da el dulce. Pero, pues, entonces, tiene ese saborcito dulce y es agua. Es agua, le dicen Agua Fisi, Sparkling Water. Así le dicen. Así que, comparte, dale like, hazte esta receta para este verano. Y, pues, hidrátate, hidrátate. Y inicia a eliminar todo ese líquido acumulado. Nada, ya es viernes, disfruta. Inicia tu fin de semana con mucha energía. Y recuerda, si ya tú estás decidida o decidido a iniciar un estilo de vida saludable, solo déjame saber. Vamos a hablar sobre tus metas y a guiarte por el mejor programa. Según lo que tú quieras lograr. Así que nada, que tengas un feliz resto del día. Hasta la próxima. Por aquí estuvo Valery. Cuídense mucho. Bye.